¿Vamos a poder poner otro más chiquito? Oye, ¿por qué tú estás para allá? No, mejor con ese. ¿Qué rollo, loco? Venga esa mano amiga de mi compa El Domander. Saludos, compa, lo cierto es que se van a poner muy buenos. Mi compa Rogelio, mi compa de los Buchones, los Buchanas. Todo el bolón. ¿Quieren pleito? Espérense el 22. Así es. Pero no va a haber guantes, ¿verdad? Va a haber micrófono, banda, música, parranda. Y bueno, le vamos a invitar a todos para que vengan a divertirse, viejo. Vamos a cantar. Voy a darle tres jalones al cigarrito bañado. ¡Ay, ya! Va a sentir más hizo el power y me quite lo asustado. Me viene guango un mapache con las ojeronas que traigo marcadas. Los pulmones llenos de humo, los ojos bien rojos. La nariz pulveada. ¡Y en rojo! Se me contó el Comanche. Se van a poner muy buenos, compa, déjales un arrolito. Ahí les va, viejo, esto que dice. De mi vida hago una fiesta, me encanta el desmadre y andar de parranda. No importa cuál sea el terreno ni en dónde me encuentro. Yo jalo la banda y siempre me han de mirar. Con plebes hermosas y camaradas. Saludos, compa, lo siento que se van a poner muy buenos. Gracias a todos los medios que echan la vuelta. Se van a poner macizos y aquí están todas las bolas enteradas. ¡Cierro, pariente! ¡Sanguinario!